Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento un caballo tostado de 1,59 de alzada. Un caballo muy grande, de 7 años y medio. Caballo que es hijo de madre y padre de sangre pura de carrera. Caballo de mucho genio. Este caballo fue agarrado de grande para doma. Tiene menos de un año de doma. Se agarró para una prueba de tambores. Después se soltó 6 meses y se volvió a agarrar. Para darle una continuidad en un campo donde se trabaja mucho con la vaca. Acá hay trabajo a diario con la hacienda. Así que es un caballo que se ha continuado con esa modalidad de trabajarlo en los corrales, con la vaca, con el lazo, campo abierto. Se lo trabaja despacio para mantenerlo medianamente tranquilo, siendo que es un caballo de mucho nervio, de mucho temperamento. Es un caballo que tiene condiciones por ahí para que lo hagan de apadrinar. Porque al ser este tipo de estructura, bien de muy buena caja, más liviano de abajo. Y caballo que tiene mucha velocidad y potencial de caballo que aprende fácil lo que el jinete le enseña. Es un caballo que tiene condiciones. Lo que pasa es que es nuevito de doma. Hay que seguirlo y hay que hacerlo de apadrinar. Pero el dueño me dice que le ve condiciones para esa tarea. Que tiene que ser un caballo que tenga una suma importante de condiciones para poder hacerlo de apadrinar. No es tarea fácil. Bien. Este caballo se encuentra en Guerrero. Esto queda entre Castelli y Lezama, cerquita de la Ruta 2, provincia de Buenos Aires. Caballo que va a seguir en trabajo. Que lo pueden venir a probar cuando quieran. Pero hay que darle la continuidad que corresponde por el hecho de que le falta el proceso de maduración al animal. Caballo de mucho genio, de mucho temperamento, pero sin malas intenciones. Tengan en cuenta que es sangre pura de carrera por parte de madre y padre. A continuación les recomiendo que miren todo el video hasta el final. Muy lindo ejemplar. Este caballo tiene un detallecito en la pata del lado de montar. De una cicatriz vieja nada más. Pero una cuestión que no le va a afectar en lo funcional para nada. Pero bueno, después en el resto del video se los voy a ir mostrando con todos los detalles. Bien, este tostado tiene 1,59 de alzada. Caballo de 7 años y medio. Muy lindo animal. Caballo grande de un porte terrible. Caballo muy grande. Este caballo es hijo de madre sangre pura de carrera. Y de un padre también puro de carrera. Pero está domado en el campo, con trabajo, en hacienda. Caballo que... Se domó para una prueba de tambores. Errado, estuvo una sola vez. No conoce la zona urbana. Estuvo en una prueba de rienda nada más. Después, un caballo netamente de trabajo. Está en muy buen estado corporal. Terrible físico. Acá quiero mostrar que tiene en el vaso, del lado de montar, tiene ahí un pequeño reborde. Esto es una cicatriz que ha tenido en la corona, por eso le ha crecido de esta manera. Pero es muy, muy leve. Ven que tiene una pequeña deformación ahí en el vaso. Pero no le afecta en nada en lo funcional y con más razón lo pueden inclusive tenerlo errado. Que con más razón. ¿Qué tiene Juan? Dos verruguitas tienen. Ajá, sí. Una acá. Bien. Hay una pequeña verruguita. Y acá tiene otra. Sí. Allá. Y allá en el medio de la panza. Sí, ahí se ve. Sí, sí, sí. Sí. Ahí. Son pequeñas verruguitas. Dos verrugas tiene. Sí. Está perfecto. Bien. Está de marlo entero. Después para levantarle las manos. Para levantarle las manos. Bien. Marlo entero. Perfecto. Para levantarle las manos, Juan. Ahí vamos a mostrarlo. Le levantamos las patas nomás. Ahí está. Bien. Perfecto. Vamos a mostrar los dientes. 7 años. Lengua sanita. Bueno viejo, bueno. Bueno, pues, bueno. Quietito, papi. Quietito, hermano. Quietito, hermano. Quietito, quietito. Quietito, hermano. Quietito. Quietito, hermano. Quietito. Quietito, hermano. Bueno, bueno. Pasto nomás, tío. Sí. Pasto nomás. Ahí está, Juan. Ya está. Bien. De orejas. Yo no llego, chicos. Es tan alto que... Ahí está. Mancito de orejas. Bien. Vamos a mostrar los aplomos. Ah, este no lo ha cortado de arriba. No, no ha cortado de arriba todavía. Bien. Traballo domado en el campo, con trabajo. El correcto de aplomos. Sanito. Ahí está. Bien. Vamos a ensillarlo ahora. Un caballo que sirve para distintas alternativas de... Tanto trabajo como de tronquero, como para algún tipo de deporte. Bien. Ahí vamos con la ensillada. Bien. Ahí está. Bien. 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 Vamos a entrar. Bien. Bien. el caballo que se domó para una prueba de rienda se soltó seis meses se volvió a agarrar y se empezó a trabajar en el campo con la hacienda no llega el año de doma todavía caballo que se agarró de potro grande ya tiene siete años y medio pero el muchacho lo compró siendo un potro de seis años más o menos cuando lo compró por eso hay que tomar las precauciones de caballo nuevo todavía y más con tanta sangre gordo, lustroso como está tener recaudos con la cincha por las dudas caballo nuevo un frenito coscojero de una patita mediana a larga de unos cuatro dedos bien, vamos con la montada a Juan como no le ayuda mucho la altura lo va a poner ahí en un pocito para montarlo más cómodo ¿cuánto me di Juan vos? no, pero para que la gente tenga una referencia 1,70 1,70 ¿está bien? no, no es solamente para que la gente tome un parámetro porque el caballo es muy alto si no van a decir que acá algo pasa o el caballo es muy alto o el jinete le falta altura no, pero ahí está el tema es para que tengan dimensión de una mejor dimensión digamos del tamaño del caballo muchas veces la gente me pregunta ¿y el jinete cuánto mide? porque entonces de esa manera se dan una mejor relación una cosa es verlo acá con la filmadora verlo presencial quiero decir y otra cosa es verlo después en la filmación entonces es lógico que por ahí me pregunten por la altura del jinete más allá del chiste bien, vamos a trabajarlo ahora primero sacarlo despacio para que haga reconocimiento de las hinchas por las dudas caballo nuevo de mucho genio bueno, ahí le cambiamos el freno pasamos a un frenito a un pelan pata movible de una patita de tres dedos porque el caballo es muy nuevo y el otro era demasiado freno por ahí capaz que de mucho puente y con este frenito pelan de pata movible de pata movible perdón se siente mucho más cómodo el caballo ahí vamos a mostrar las marchas un caballo que tiene condiciones por ahí para que algún jinete lo haga de apadrinar por el físico que tiene es el prototipo de caballo que se usa para esa disciplina el caballo tengan en cuenta que es muy nuevo pero condiciones tiene y es un caballo que tiene mucha inteligencia que aprende fácil lo que uno le enseña me decía el dueño de todas maneras como a todos los caballos lo pueden venir a probar cuando quieran por supuesto pero es un caballo que tiene un potencial muy interesante para ese tipo de disciplina en la etapa en la que se encuentra el caballo en este momento es trabajándolo en el campo con la vaca despacio para que el caballo vaya evolucionando vaya madurando cuando todavía tiene poco tiempo de doma como ya les expliqué les expliqué ahí vamos con el retroceso muy lindo animal un físico terrible imponente ahí estamos ahí vamos con una sujetada caballo muy ligero con una sangre terrible este caballo no se lo ha trabajado con el poncho y con el lazo se lo ha trabajado muy pocas veces todavía es un caballo de mucho genio de mucho nervio pero no tiene malas intenciones ahí lo mostramos con un caballo atado a la sidera bien se comunican con Valeria en www.losiquilos.com caballo para gente que tenga manejo ahí estamos muy bien lo mostramos pechando también ahí está bien listo Juan 10 puntos y está